La pregunta es, ¿cuál de estos estilos de escote es conocido por su forma en B, profunda en la parte delantera, usado por ejemplo, como estamos viendo, por Kim Kardashian en los premios MTV 2014? Observen ese tipo de escote en B y profundo en la delantera. ¿Cómo se llama? A. Escote Bardot, B. Escote Halter, C. Escote Plunging o D. Escote Asimétrico. ¿Claudia? Me repetís. Sí, claro. A. Escote Bardot, B. Escote Halter, C. Escote Plunging, se escribe Plunging, con G. D. Escote Asimétrico. ¿Lo tienen? De envuelta. Los dos ponen A. Los dos ponen A. Escote Bardot. Y ninguno de los dos tiene la correcta. La correcta era la C. Escote Plunging. Emilio, ganaste 3 millones de pesos. ¡Emilio! El arquitecto de Gran Camino. En los escalones. Emilio tiene 3, 3, 3 millones de pesos. Apenas un error en todo el camino para Emilio. Realmente un camino bárbaro. Gran final, Emilio. La precipita el arquitecto. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para Ángela Lerena. Muchísimas gracias. Nicole Neumann. Santiago Dorrego. Y muchas gracias. Compañero de edificio, de radio. De todos. De todos los edificios. Un honor. El señor Rolando Barbieri. Muchas, muchas gracias. Emilio. Te anotaste vos por las tuyas. Me anoté, me anoté yo. Fue un desafío de mi viejo. ¿Cómo se llama, Jorge? Debe estar Chocho también. Sí, sí, sí. No me va a poder creer porque ahora me decían, anda, anda. Te chuseaba. Te chuseaba. Sí, él es de River, yo de Boca. Ah. Son una especie de Tommy Jerry en la misma casa. Sí, soy chico. Emilio, ¿volvés por los 6 millones? Sí, sí. ¡Vuelve entonces! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana!